También tenemos un estadio que está cardioprotegido. Es el primer estadio en la provincia de Buenos Aires que tiene el estadio cardioprotegido. Se hizo a través de la SAC, Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina. El apoyo de Roberto Pedro y de Coco Campos y de Horacio Michelli se hizo un área cardioprotegida. Adentro del estadio tenemos gente que está identificada con chalecos de distintos colores y con un cardiodesfibrilador, un DEA. Entonces ya tuvimos tres eventos, tres personas que tuvieron infarto y no hubo ningún fallecimiento. A las tres personas se las sacó, se fueron a ambulancia y no tuvieron problema. Entonces eso es algo muy importante para nosotros porque además de proteger a la gente que va a ver al hincha, uno le tiene que dar también la posibilidad de estar en un lugar protegido. Seguimos, última convocatoria, Scaloni, primer arquero, Sergio Romero, inferiores, el Vivión Casatita. Renzo Sarabia, jugador de Racing, es el 4 de Racing. Rodrigo De Paul, actualmente en el Udinese, jugador de Racing, hizo divisiones inferiores. Marcos Acuña, actualmente en el Iboa, también jugador de Racing. Lautaro Martínez, recientemente vendido al Inter, también de Racing. Entonces fíjense cómo los resultados no se dan por casualidad. Hay mucha inversión, mucha seriedad, mucho apoyo de los dirigentes, mucha visión de los dirigentes. Se contrató a un manager de lujo como Diego Milito, con otra visión, tratando de hacer lo mismo que se hace en Italia, en los equipos más grandes de Europa, tratar de hacerlo en Racing Club de Avellaneda. Y esto es muy importante. Esto es del fútbol europeo, de Ekstrand, en donde, fíjense, la cantidad de lesiones que tienen los jugadores y los equipos que tienen más, menor cantidad de jugadores, son los que tienen más fisio y más médicos. Cuanto mejor es la rehabilitación, menor es el número de re-lesiones y más rápido es el reingreso. O sea que no cabe duda que en vez de tener el jugador número 20, tenemos que tener más kinesiólogos trabajando en el club. Esto es directamente proporcional. Cuanto más kinesiólogos salen del club, menor número de lesiones, más dinero que se gana. Esto es lo que tenemos nosotros que transmitir a los dirigentes. Hay que invertir en recursos humanos. Hay que invertir en recursos humanos de alta calidad en el club, en el fútbol profesional. Bueno, este es nuestro fellowship que tenemos en Argentina, en la Universidad UCE, es una universidad privada, que tiene un convenio con Racing Club de Avellaneda. Este es en nuestro centro, SportsMed. Tenemos un fellowship anual en donde vienen médicos a hacer el fellowship de traumatología, el deporte y artroscopía, que dura 12 meses. Se hace artroscopía de hombro, rodilla y cadera y rotaciones en Racing Club de Avellaneda. Acá está nuestro mail, el que quiera aplicar, gonzalo.gómez, arroba sportsmed.com.ar. Estos son rotaciones del área húmeda del club. Estos en el sanatorio de Los Arcos, donde tienen un resonador en el quirófano. Tenemos fellows de Venezuela, Argentina, Colombia, Guatemala. Y realmente los chicos la pasan muy bien y aprenden mucho. También el curso que tenemos con la doctora Capasso ahora en noviembre y el centro nuestro.